Música Las Torres del Silencio son estructuras funerarias pertenecientes a la religión zoroastra y localizadas en la ciudad de Yaz en Irán pero restos de estas se encuentran también en la India En la tradición zoroastra una vez el cuerpo muere puede ser contaminado por demonios y volverse impuro para evitar esto el cadáver debe dejarse expuesto a los elementos naturales Para este fin los zoroastras construyeron los dakmas o Torres del Silencio que consisten en estructuras de adobe ubicadas en mesetas elevadas en las cercanías de la ciudad y en cuya azotea se diseñaron tres círculos concéntricos Los cadáveres eran dejados por los zoroastras en la azotea de estos edificios para que se descompusieran al aire libre y fueran devorados por buitres del desierto y luego cuando los huesos blanqueaban se depositaban en osarios Los círculos de la azotea de las Torres del Silencio servían para colocar los cadáveres de forma de que los hombres se colocaran en el círculo exterior las mujeres en el medio y los niños muertos en el círculo interior En la base de las gradas que conducen a las Torres del Silencio se construyeron estructuras destinadas al culto zoroastra y a preparar los cadáveres antes de dejarlos al sol, viento y a los buitres Las Torres del Silencio y los osarios encontrados en Irán datan desde el siglo IV o V pero esta tradición de la religión zoroastra se remonta hasta hace 3.000 años Esta tradición continuó hasta 1970 Cuando las autoridades de Irán prohibieron la práctica por razones de salubridad y los zorrastros ahora entierran sus muertos en concreto Por ser parte de la historia de la humanidad y testigo de tradiciones ancestrales Las Torres del Silencio son un destino interesante a conocer en Irán